Muy buenas heraldos de Galactus, vamos a ver la diferencia que hay entre las ediciones de Sangre Bárbara A ver si cojo este, me he hecho miniatura al vídeo, estaría bien coger este click como hacíamos antes en los vídeos del café Miniatura, lo mismo, bueno, sin más Vamos a la diferencia de una edición a otra Bien, he leído hoy por Twitter, tanto creo que ha sido Cristina como Juan Que han comentado que no van a editar más la edición en blanco y negro porque está limitada a 1500 copias Y que dudan de si van a imprimir esta, reimprimir Incluso Roman Ritual 1 y 2, bueno el 2 creo que era Ponía que creen que no lo van a reeditar más Es lo que he leído, no sé si he leído bien o he leído mal Yo tengo algunos en la tienda así que yo os diría que si queréis comprar, comprar Merece mucho la pena, Roman Ritual y para mí Sangre Bárbara también No voy a hacer una reseña, tenéis reseña en el canal, bueno, lo teníais, no sé si estará disponible Pero como lo he vuelto a leer en Java Comic, en el otro canal, haré una reseña, si puedo mañana Sobre Sangre Bárbara Me da pena que estoy grabando de noche y con los focos no se va a ver suficientemente bien Estaría mejor grabar sin focos, pero bueno, estamos, es una época muy mala O sea, es que hay que salga esto el 20, no sé si hay el 26, a mí me ha llegado el 27 Y es una época mala para que salga esto, porque en mi caso tengo al crío en casa Por las mañanas no, mi mujer trabaja, yo trabajo, lo tengo aquí en casa, no salimos a la calle Y es cuando me da tiempo a grabar con luz solar Luego ya, cuando se va al parque no hay luz solar Bueno, sin más, tampoco Bueno, edición salvaje, esta es la edición nueva Os voy a enseñar la anterior Bueno, es una dedicatoria que me dejó Manoli Bueno, el tema es que el tamaño, ¿vale? Creo que lo importante primero es ver el tamaño ¿Vale? El tamaño, evidentemente, el tamaño y formato más grande Además está adaptado al tamaño de... Si os dais cuenta, esto no es el tamaño estándar comic book No es la misma, es una medida un poco especial Pero bueno, es la medida del formato Bien, aquí, bueno, este fue el primer cómic que se ha grabado Firmado por los tres autores La verdad que esto es una maravilla Fíjate, qué dibujazo de Bocardo Tengo un spawn que me regalaron en mi cumpleaños de Bocardo O sea, espectacular O sea, eso lo tengo como... Bueno, bueno, vamos a ver un poquito las diferencias En principio han redibujado varias páginas Bocardo ha debido de redibujar Pues me imagino que para que de... Bueno, veis aquí Vale Empezamos ya aquí Bien Ya hay cuatro páginas extras O sea, fíjate, sí que parece... Yo no sé si esto está redibujado o no Pero sí que parece, ¿verdad? Parece que hay alguna diferencia Bueno, esto puede ser visual y no real Vale, bueno, hay cuatro páginas nuevas Que yo creo que sé cuáles son Pero tampoco lo tengo muy claro No quiero enseñaros mucho No por nada, ¿no? Pero al final no quiero desvelaros la trama Fíjate, sí que... Uff Es una bestialidad, ¿eh? O sea, de verdad que... El dibujo de Manoli es espectacular Pero del dibujo no El color de Manoli es una salvajada De verdad que es una salvajada Pero es que este blanco y negro, claro Es que el dibujo de Bocardo es muy, muy bueno No todos los dibujos valen para blanco y negro, ¿eh? No todos, vale No todos sirven Y no todos los cómics se pueden leer bien en blanco y negro Algunos... Para mí... Se pierde... Se pierde esencia en algunos cómics en blanco y negro No es el caso No es el caso Más bueno, ya sabéis que Conan Empezó en blanco y negro O sea que esto es más... Un homenaje, ¿no? Y parece que la gente lo ha demandado y reclamado así Que en blanco y negro Fíjate que se... Yo creo que esto puede ser redibujado O sea, aprecia más las marcas de la cara Es una barbaridad O sea, este blanco y negro Hay en algunos... Hay en algunas viñetas Que están muy adelante Que a mí me flipó Me flipó el difuminado del blanco y negro Como estaba hecho Me pareció una locura O sea... De verdad, una locura Una barbaridad Fíjate, ¿eh? Fíjate Posiblemente es lo que veáis la diferencia O sea, no... Ya os digo que no quiero enseñar mucho más que eso Que veáis el tamaño Fíjate que barbaridad Es que... Es que... A mí esta viñeta en su idea me impresionó Me gustó mucho Y en blanco y negro creo que tiene más... Más impacto ¿No? Más... Más garra Más fuerza Más... Más... Mira, faltan los... No me había fijado, ¿eh? Hasta ahora Faltan los... Las onomatopeyas De verdad que no me he dado ni cuenta No me había dado ni cuenta Sinceramente O sea... Ni cuenta me había dado Me acabo de dar cuenta ahora O sea, fíjate que... Que cosa más curiosa, ¿verdad? Que me acabo de dar cuenta ahora Mira, fíjate, ¿eh? Cómo se aprecia más... Claro, el dibujo normal Blanco y negro Cómo se va a apreciar más Hasta aquí vamos... Vamos a... A enseñar ¿Vale? Eh... Bueno, esta... Han quitado... Han quitado... Bueno... No he revisado este cómic Desde que me lo leí O sea, me lo he releído con esta edición Pero han debido quitar Algunas páginas finales Que tenían Que no recuerdo cuáles eran Serían... Bueno, no sé si son... Sí, estas yo creo que no están Y... Este... Yo creo que está... Esta creo que no está Esta no está Bueno, ahí han añadido... Han añadido unas... Bueno, unos comentarios Unos escritos que han hecho Sinceramente Eh... Si no has leído... Si te gusta Conan Este cómic te va a flipar Eh... Tiene muchas referencias Pero muchísimas referencias a Conan Yo no soy un gran lector de Conan No soy el que más ha leído Conan En la vida Ni... Ni... Bueno, ni pretendo serlo Ni... Ni quiero... Ni quiero... Bueno, me gustaría serlo No, no es que quiera serlo Me gustaría... No el que más Pero me gustaría leer más Conan Me gustaría leer más En general Eh... Pero... Yo creo que este cómic Para cualquiera que quiera iniciarse en Conan Está bien Porque no tienes que... No tienes que tener nada No tienes que saber nada No puedes disfrutar si no sabes nada Para el que lleva años leyendo Conan Va a entender Montones de referencias Que yo no las he entendido todas Evidentemente Porque yo os digo Que he leído algo de Conan No he leído mucho Pero supongo Que habrá gente que... Que flipe Con cosas que yo no he podido flipar Por... Pues porque no las sé, ¿no? Pero hay cosas que... Es más Eh... El momento que... Hay un momento que Conan Le cuenta a su hijo una leyenda Esa leyenda Yo creo que todo el mundo Se ha leído ese cómic Si no Cualquiera que se vea Las pasajas de Conan Lo va a leer rápido Pero creo que es para cualquiera Y esta edición limitada A 1500 unidades Creo que es una joya Y si quieres tener estos cómics Yo no sé si... Yo no tengo Sanne Bárbara disponible en la tienda No sé si ellos tienen Yo no he pedido Yo solo he pedido la edición Esta edición He pedido bastantes 20 Para mí son muchos Más todavía tengo Un montón aquí Pero creo que merece mucho la pena O sea, merece muchísimo la pena Así que la única pega Le puedo poner a este... Este tipo de... De cuadernado El holandés Cuando pones este tipo de letras No sé si en este pasará Igual no pasa Pero en otro... Por ejemplo Los que hace CC Edición limitada en blanco y negro Y algún otro por ahí No se va a decir tal cual Pero sé que en muchos Estas letras se acaban... Se acaban cayendo Eh... Bueno, oye La verdad que está chulísimo La verdad que está espectacular Pero creo que... Que puede que se acabe estropeando Tampoco importa Sabes que con mi qué Lo tienes a la estantería Y bueno, pues es una chorrada No impide su lectura Bueno No estoy poniendo una pega No sé ni por qué Porque es una chorrada Pero vamos Que para mí merece mucho la pena Precio Son 32 euros Luego se aplica En la web de Galactus Comic Que es la... Mi tienda, tu tienda Nuestra tienda, ¿no? Que es donde, oye Me gustaría que lo comprarías Y apoyarás Pues la tienda Y el canal y todo Pues bueno Luego se le aplica el 5% Lo que te digo Creo que necesitas Tener este cómic O sea, lo necesitas Tiene que ser el cómic De las navidades Por ejemplo, ¿no? Del cómic de los reyes Algo limitado Algo guapo Así que bueno Yo ya te digo Creo que merece mucho la pena Disfrútalo Y si quieres ver la reseña La ves, bueno Ya te he contado bastante Que tampoco hace falta mucho, ¿no? O sea, yo soy de los que prefieren No saber nada de las cosas Al leerlas Bueno, ya tengo que Encima es relectura Y la he disfrutado Igual que la primera O te diría que incluso Más que la primera lectura O sea, ha sido una pasada Lo he dicho Si queréis saber algo más Os vais a Javacomic Y la disfrutáis ahí Y me ha venido la familia Así que he cuadrado el vídeo Nos vemos Como siempre En el próximo Vídeo